Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Daniel Sandoval Guevara, soy cirujano dentista, tengo una especialidad en prótesis bucal e implantología y formo parte del núcleo académico de la especialidad en implantología y rehabilitación bucal de la Facultad de Odontología de la Universidad Autónoma de Guerrero. En este módulo hablaremos sobre la pérdida de órganos dentarios y su impacto en la calidad de vida de las personas. De acuerdo a la OMS, la salud bucodental se define como un estado exento de dolor bucodental o facial crónico, cáncer de la cavidad bucal o de la garganta. Infecciones orales, enfermedades periodontales, caries dental, pérdida de dientes y otras enfermedades o trastornos que limitan la capacidad de una persona para poder morder, masticar, sonreír y hablar, así como su bienestar psicosocial. Por eso es importante saber que el sistema estomatognático o bien llamado aparato masticador cumple funciones y la pérdida de los dientes las afecta considerablemente. Por ello, es importante hablar más sobre el tema. En este módulo se tocarán las causas principales que provocan la pérdida de dientes, las consecuencias y los tratamientos disponibles para atender esta problemática. Entonces, aquí nosotros vemos en esta representación, pues las funciones principales que tiene el sistema estomatognático, como es la masticación, succión, declusión y fonación. Vamos a definir qué es sedentulismo o desdentado. Es la pérdida de los dientes permanentes en una persona adulta. Esto lo puede padecer cualquier persona, ya sea hombre o ya sea una mujer. Tampoco tiene límite de edad, etnia o color de piel o algún crédito. Nosotros los dentistas a los pacientes sedentulos los consideramos como un enfermo en el sentido estricto de la palabra. La dentación constituye una enfermedad lenta, progresiva y crónica, que plantea una problemática muy compleja, de la cual se derivan una serie de alteraciones locales y generales, que van desde la pérdida de la función masticatoria con subsiguiente deterioro nutricional, alteraciones en el habla, afectaciones de la estética hasta la modificación de los hábitos de conducta y sus repercusiones psicológicas en el ámbito social. Como podemos ver las imágenes, podemos ver a un paciente parcialmente desdentado, así es como lo clasificamos en parcial desdentado, que nada más ha perdido algunos órganos dentarios. Y tenemos los que son cuando han perdido todos. Esto nosotros lo clasificamos como parcial, digo totalmente desdentado. Vamos a ver la etiología de la pérdida dentaria. Como podemos ver, la caries es la tercera patología mundial, según la OMS, que afecta a los países ya desarrollados. Y la población que está afectada es el 95%. Veamos en México. En México, según estos estudios que nos reportan los servicios de salud, tiene afecta al 87% de la población. Entonces, estos son indicadores de que esta es una patología muy frecuente en la población. Aquí, como podemos ver, está la caries. En la siguiente diapositiva vamos a ver cuál es su definición. La Organización Mundial de la Salud ha definido la caries dental como un proceso localizado de origen multifactorial que se inicia después de la erupción dentaria. Determinando el reblandecimiento del tejido duro del diente y que evoluciona hasta la formación de una cavidad. Como podemos observar, aquí tenemos la primera imagen. Esta primera imagen donde podemos ver cuáles son los componentes del diente. La primera capa se le llama esmalte. La segunda capa se le llama dentina, que es la del color amarilla. Y lo que es la roja, estamos viendo lo que es el nervio o la pulpa dentaria. Podemos ver esto que es de blanco, que es el hueso que soporta al diente propio. Y lo que ven ustedes de rosa aquí es la encía. Entonces, vamos a ver la evolución cómo se lleva a cabo. De primera instancia, nada más está afectada que el esmalte. Como ustedes lo saben, el esmalte es la estructura más dura del organismo. Entonces, este proceso puede tardar algún tiempo. Pero ya cuando entra la dentina, la dentina es muy fácil de que la caries vaya progresando. Los problemas son, como en esta cuarta imagen, es cuando llegan al nervio. Es cuando empieza a haber sintomatología de dolor. Y es cuando acuden los pacientes. Entonces, nos podemos dar cuenta aquí cómo los pacientes, hasta que tienen un problema, llegan a la consulta. Y aquí, cuando progresa sobre esto, empieza a haber problemas ya más graves, como los abscesos, ¿no? Estos abscesos son de gran importancia, porque si no son bien atendidos, estos pueden evolucionar y puede haber pérdida hasta delante. El sistema de vigilancia epidemiológica de patologías bucales, Ciberpac, reportó las siguientes cifras por grupos de edad. Nos damos cuenta que a mayor edad es más alto el porcentaje de pérdida dentaria. Como lo vemos en este cuadro, vamos a poner aquí donde dicen grupos de edad, tenemos de 20 a 24 años, ¿sí? Donde tenemos que los pérdidos es de tan solo 0.4%. Vamos aumentando a la mitad, que son de 55 a 59 años, y ya tenemos una tasa de 5.8. Significa que está habiendo un crecimiento, ¿no? En la pérdida de los dientes. Ok. Y de 80 y más es cuando tenemos la tasa más alta, que es de 14.4. Esto significa que estos datos obviamente son recogidos de instituciones, como es el Issste, como es Edena, ¿sí? Entonces, todas aquellas personas que no tienen el acceso a estos hospitales o a estos lugares públicos, pues no entraron dentro de estudio. Entonces, nos podemos dar cuenta que entre más grande es el paciente más pérdida de dentaria. Y si ustedes ven aquí, CPOD significa dientes cariados, perdidos o obturados. Este es un sistema que utiliza el gobierno para poder hacer este tipo de estudios. Otra de las causas por las cuales se pierden los dientes es la enfermedad periodontal. Primero vamos a darle una pequeña definición de la enfermedad periodontal. Esta es una infección de los tejidos que sostienen los dientes en su lugar. Esta enfermedad se presenta por malos hábitos de cepillado y el mal uso del hilo dental. Lo que hace es que la placa dentobacteriana o llamado biopil se vuelva una capa pegajosa que se pega obviamente al diente y esta está compuesta por bacterias y por restos de epitelio. Estos cuando no son removidos mecánicamente, se van adhiriendo a la superficie del diente y de la raíz y por consiguiente lo va destruyendo. Entonces, vamos a explicar estas diapositivas o estas imágenes. Como podemos ver, este es un diente. Lo que está alrededor es llamado periodonto. El periodonto está compuesto por la encía, el hueso, el nervio que atraviesa el diente y tenemos este instrumento que se llama sonda periodontal. Es lo que ocupamos nosotros los dentistas para medir el grado de inflamación o destrucción del hueso. Como podemos ver en esta segunda imagen, esta placa dentobacteriana al no ser removida por un cepillado mecánico. Se convierte en el conocido cálculo dental o sarro dental y este se va a introducir entre estos dos. ¿Y qué es lo que va a producir? Pues una inflamación y una destrucción, como lo están viendo aquí. Ya empieza a haber una destrucción en el nivel óseo, que es el que va a soportar el diente. Obviamente esta enfermedad es asintomática, o sea, no duele. El paciente no refiere molestias más que a veces sangrado. Es por eso que no acuden a la consulta dental. Podemos ver aquí cómo va creciendo en un estadio más y empieza a haber ya movilidad dentaria. Desgraciadamente algunos pacientes llegan en este estadio, ya sea en este o en el avanzado, donde podemos ver que ya hay una gran destrucción de estos dientes. Entonces, muchas veces ya no son aptos para quedarse en boca y en esto tienen infecciones, pueden tener abscesos en lo que es la parte de la encía. Entonces, esta es una de las de las cosas o de las enfermedades que pueden producir la pérdida dentaria. Como tercer causa de la pérdida dentaria, encontramos a los traumatismos. Estos traumatismos no nada más lesionan lo que es el diente propiamente, sino que también a los tejidos periodontales y al hueso de sostén, como lo podemos ver en esta imagen. Vamos a ver el apuntador. Aquí está. Ok, podemos ver a un diente sano. Este es el hueso, el hueso que va a sostener propiamente al diente. Hay otra estructura entre el diente y el hueso que se llama ligamento periodontal. Es una capa muy fina. Este es como si fuera un amortiguador. Ok, vemos la parte externa que sería la encía y obviamente las capas del diente. La primera capa que se les mate, la segunda capa que sería la dentina y todo lo que rodea a la raíz se le llama cemento. Ok, si ustedes ven en la primera imagen, solamente hay fracturas de las primeras capas del diente sin involucrar lo que es el nervio o la pulpa dental. En esto solamente se ponen unas resinas y queda el paciente sin ningún problema. Y podemos ver en la siguiente, donde al recibir el impacto o el traumatismo, va a haber una fractura que sí va a involucrar ya la capa más superficial, que es el esmalte, la segunda capa la dentina, hasta llegar al nervio. ¿Sí? Ahora vamos a ver qué es lo que sucede globalmente en el diente. Vamos a tener una contusión, subluxación, intrusión y lateral, subluxación. Vamos a ir viendo cada una de ellas. Un ejemplo, aquí vemos una subluxación, es cuando el diente salió del alveolo y vuelve a regresar. Eso se le llama una subluxación. Intrusión, obviamente por el impacto o el golpe, se va a introducir ese diente más allá de su lugar y tenemos también lo que es la luxación lateral. Como podemos ver aquí, como al recibir un impacto por enfrente, es desplazada la raíz por la parte de enfrente y se puede romper este hueso que se encuentra en la parte de enfrente. Podemos ver también la instrucción. Esta es cuando se sale parcialmente de su hueso alveolar. Tenemos también las fracturas de las raíces que están involucradas al nervio. Prácticamente estas últimas que vamos a ver son ya para extracciones definitivas. Como podemos ver aquí, la fractura alveolar no solamente, bueno, no existe fractura del diente propiamente, sino que del hueso de sostén, como lo están viendo en esta imagen. Y la famosa abulsión, ¿no? Cuando se sale el diente completamente de su lugar, de ese alveolo, y estas son las causas por las cuales también se pierden los dientes. Es un poco menor el índice, pero existe. Como primer consecuencia a nivel morfológico es la reabsorción de los huesos, tanto maxilar como el hueso mandibular. Vamos a ver en estas imágenes, ¿ok? Como aquí se encuentra un diente, un incisivo superior y un incisivo inferior. Al ser extraído, pues ya solamente se encuentra el alveolo. Y vamos a empezar a ver cómo empieza en el proceso de cicatrización una reabsorción, ¿sí? del hueso. Si ustedes ven en esta imagen, es más grueso, como van pasando los días, se va adelgazando este hueso. Significa que se va atropeando. Primero, pasa a ser muy delgado, ¿sí? Pero mantiene su altura y con el tiempo empieza a perder ya tanto, o sea, empieza a perder lo que es la altura, ¿no? Es muy complicado ya rehabilitar pacientes con huesos muy reabsorbidos, ¿sí? Entonces, esta es una de las consecuencias de perder los dientes. Otra de las consecuencias es alteraciones en el plano oclusal. Puede haber desgaste dentario, como lo vamos a ver aquí. Nosotros en este paciente ya ha perdido los molares. Vean cómo se han perdido los molares posteriores y la zona anterior, que son los dientes anteriores, ¿sí? Y podemos ver que ya no existe espacio, ¿sí? Que se van sobre erupcionando estos dientes. Entonces, podemos ver los problemas que se tienen al tener este problema de perder las piezas dentarias. Un ejemplo, el organismo es muy inteligente o quiere cerrar ese espacio. ¿Qué es lo que se produce? Que los dientes de arriba, un ejemplo, este diente no existe, el diente de arriba se está saliendo de su lugar. Igual, los dientes de atrás se van hacia adelante, los dientes de enfrente se van hacia atrás, lo que es la lengua entra en este espacio, lo que es el carrillo o los cachetes entran en este lugar. O sea, el organismo está tratando de compensar ese espacio, ¿sí? Y al no haber dientes de soporte, un ejemplo, los molares sirven para cargar las fuerzas masticatorias, los dientes anteriores se empiezan a desgastar de una manera impresionante, ¿no? Porque estos dientes no están diseñados para cargar la oclusión o las mordidas, ¿no? Son simplemente para cortar los dientes. Entonces, esos son los problemas que se tienen cuando se empiezan a perder los dientes. Entonces, es un problema grave el perder los dientes molares. Por eso, cuando los dientes molares hay que sustituirlos de manera inmediata. Otra de las causas son las migraciones dentarias y de inminación para la rehabilitación prótesis. Como lo habíamos visto en las diapositivas pasadas, aquí tenemos el ejemplo donde este molar está ya chocando sobre la encía, o sea, ya compensó ese espacio que yo les mencionaba. Y aquí ya no hay manera de poder colocar dientes. Podemos ver aquí que no hay espacio para poner, colocar dientes de rehabilitación. Entonces, se empieza a ver algún, un problema serio en la masticación y en la forma de rehabilitar a este paciente. Otra de las dificultades es la fonación, las alteraciones de las características faciales. Las dificultades para la fonación al faltar los dientes anteriores se pierde la capacidad para pronunciar los distintos fonemas, limitando así al paciente en sus relaciones sociales. Y las alteraciones de las características faciales se reflejan en el hundimiento del tercio inferior de la cara, provocando signos prematuros de envejecimiento, como son las arrugas, depresión de los labios y del surco nasogenial. Como podemos ver en esta imagen, que se encuentra un paciente completamente dentado, como al perder los dientes empieza a ver una depresión muy notoriamente. Se nota perfectamente como hay una depresión. Entonces, el paciente se ve muy mal y empieza a tener problemas mentales, psicológicos, de depresión, porque no le gusta su aspecto. Hay factores de riesgo asociados a la pérdida dentaria, que estos pueden ser individuales o pueden ser colectivos. Vamos a ir revisando cada uno de ellos. El estado nutricional, esto va a depender exclusivamente del paciente, quien es responsable de su dieta. Por ejemplo, si consume altos niveles de carbohidratos, estos provocarán un deterioro a nivel sistémico que repercutirán directamente a la salud bucal. Higiene oral. Se recomienda acudir a la consulta dental cada seis meses para guiarlos a realizar su higiene oral de manera adecuada, haciendo el uso de ciertos complementos de higiene que mejoran su estado de salud. Y hay personas que no cumplen o no van o no pueden ingresar o estar al pendiente de salud bucal. Las enfermedades sistémicas, la población mexicana tiene un alto índice de enfermedades crónico-generativas. Como ustedes saben, las más comunes son diabetes, hipertensión, las cuales tienen una relación estrecha con la pérdida de dientes por el mecanismo de desarrollo de enfermedades propias de estos medicamentos, de algunos medicamentos que consumen. El flujo salival es muy importante, ya que si existe una disminución en el flujo salival provocará un cambio de pH considerable, haciendo que sean muy susceptibles los dientes a padecer caries. Y no se lleva a cabo la autotisis, que es la limpieza fisiológica de las superficies dentales. Cuando nosotros estamos hablando, estamos sonriendo, haciendo actividades, este flujo salival o esta saliva está chocando con las superficies dentales, los carrillos y se hace una limpieza. Al no existir obviamente saliva, pues no existe esta limpieza natural que tenemos. Otro riesgo es el tabaquismo, las adicciones, la ingesta de fármacos propio de las enfermedades como los antihipertensivos, antihistamínicos, entre otros. Aquí vamos a ver los colectivos. Vamos a empezar con los socioeconómicos. Esto es cuando las personas son de bajos ingresos, no pueden atender o acceder a la atención bucodental. O sea, es más difícil que puedan ellos adquirir ciertos implementos o material para que se puedan hacer su higiene dental. Entonces se ha visto que ese tipo de personas que no tienen las posibilidades de tener los recursos suficientes, son los que sufren más pérdidas dentales. También va a haber culturales. Hay ciertos grupos poblacionales que usan, un ejemplo, usan el carbón para cepillarse los dientes, ¿no? O utilizan la utilización de enjuagues caseros para la higiene bucal, que son muy perjudiciales para los dientes y provocan pérdida de estos. El empleo, la tasa de desempleo provoca bajos ingresos económicos, ¿no? Con ello las personas deciden darle prioridad a otro tipo de servicios básicos, dejando a un lado la salud dental. La educación, se ha comprobado que el grado académico al que tuvo la oportunidad de acceder la población está estrechamente relacionada con el cuidado que tienen de su salud en general y obviamente su salud bucodental. Vivienda y servicios básicos. En las comunidades retiradas, la población no tiene opciones de tratamiento para poder salvar sus dientes. Entonces, puede ser necesario para rehabilitarlo con prótesis, ¿no? Entonces, hay pues comunidades donde empieza a doler el diente y en vez de hacerle un tratamiento de conductos, una endodoncia, pues deciden retirárselo, ¿no? El dentista dice que no hay material y pues se lo extraen, ¿no? Entonces, esos son los factores colectivos que se tienen para la pérdida de los dientes. Ok. El factor psicológico ha cobrado revelancia actualmente. Las personas con pérdida dentaria sufren por no poder tener relaciones interpersonales de calidad. Entonces, se empieza a ver al no obtener o no tener sus dientes frontales. Un ejemplo que les da dificultad de sonreír. Siempre traen la mano en la boca. No se pueden desenvolver socialmente, ¿no? Entonces, han visto que llegan a tener ansiedad, depresión, hasta mal humor, ¿sí? Por básicamente la insatisfacción de su aspecto físico. Como lo habíamos visto en diapositivas anteriores, personas que pierden completamente todos los dientes, además de tener una mal nutrición, pues se ven mal los pacientes, ¿no? Aquí vamos a ver datos estadísticos de datos del Ciberpad del 2019, donde vemos cómo es la frecuencia de pérdida de los dientes. Vamos a ver la zona anterior. Dice que el más frecuente que se pierde son los centrales superiores, ¿no? Son los dientes que se pierden de esta zona. Y de la zona posterior, dice que en primer lugar están los terceros molares inferiores y los, como segundo lugar, los primeros molares inferiores. ¿Esto a qué se debe? Sabemos que los primeros molares inferiores son los que se, los primeros que erupcionan, ¿no? Los primeros molares superiores e inferiores son los primeros que erupcionan, los primeros molares. Entonces, tienen más tiempo de vida, tienen más tiempo, pues, con ataques de bacterias, ácidos, ¿sí? Entonces, es más probable que tengan caries y veamos la etiología que hemos estado viendo en las demás diapositivas. Pueden enfermarse caries, una pulpitis, ¿sí? A extraerse el diente. Entonces, los caninos, como información, los caninos superiores e inferiores son los dientes que más permanecen en boca, ¿no? Entonces, pues, tienen unas raíces super grandes que esto ayuda a que no se pierda. Estas son las alternativas de rehabilitación para sustituir los dientes que se han perdido. Como podemos ver en la primera imagen, es prótesis fija, ¿no? Que consta de desgastar dos dientes y poner los dientes faltantes. Aquí podemos ver un paciente edéntulo de la parte superior y edéntulo de la parte inferior, pero con la colocación de cuatro implantes se puede hacer una rehabilitación completa. Y las prótesis más tradicionales, que es una prostodoncia total, una dentadura total conocida y una prótesis parcial removible. Entonces, estos son los ejemplos o las alternativas que tendríamos para sustituir los dientes. Ok, en la secuencia de estas diapositivas vamos a ir describiendo cada una de ellas. Vamos a empezar con prótesis parcial removible. Primero, antes que nada, tenemos que saber qué es una prótesis. Como lo tenemos en esta definición, dice que es un dispositivo o un aparato con el que se reemplazan partes faltantes del cuerpo humano, donde realizamos alguna función. La prótesis parcial removible es un aparato protésico que reemplaza los dientes y los tejidos cráneo-faciales perdidos y está diseñado para que pueda ser retirado y colocado en la boca sin causar daño a las estructuras vocales remanentes. Esta es una de las prótesis que menos le gusta al pacientes porque se la tiene que estar quitando y poniendo. Como todas las indicaciones de algún procedimiento, tiene sus indicaciones y tiene sus ventajas y sus desventajas. Ok, ¿cuáles son las indicaciones para el uso de las prótesis? Esta va a ser cuando hay una pérdida osa excesiva, o sea, que se haya perdido demasiado hueso, demasiada encía. Cuando existan espacios grandes, ¿sí? Donde no se puede hacer una prótesis fija. Muchas veces, este, los pacientes nada más tienen tres o cuatro piezas y quieren que se les haga fijo y es completamente imposible, ya que todo esto va a depender de qué tan largo sean las raíces y qué tanto puedan cargar. Ok, otra de las, de las, este, de las cosas que tenemos son extremos libres bilaterales unilaterales. ¿Qué significa esto? Cuando no hay dientes posteriores, ¿sí? Acuérdense que una prótesis fija es como un puente, necesitamos dos pilares. Obviamente, si no hay un pilar, no se puede utilizar y es por eso que utilizamos prótesis parcial remóvil. Una de las causas, desgraciadamente, es la económica. Este tipo de prótesis es un poco más barata y es más fácil de acceder a ella. Nuestra segunda opción para poder rehabilitar este prótesis parcial fija. Como lo estamos viendo aquí, se tienen que desgastar dos pilares, o sea, dos dientes. Esa sería, yo creo, la mayor desventaja de esta técnica, que es desgastar dos dientes y obviamente se cementa esta prótesis de tres unidades, donde tenemos un póntico, eso se le llama póntico, donde se le va a cementar. También hay implantos soportados, significa que colocamos dos implantes dentales, donde estamos haciendo una prótesis de tres unidades, ¿sí? Donde sustituimos tres dientes, sin ningún problema, ¿ok? Esta, esta tiene ciertas limitaciones, como lo vamos a ver. Pacientes que no tomen una prótesis remóvil, ¿sí? Espacios sedántulos cortos, serían las indicaciones. Pacientes con probabilidades de sufrir pérdidas repentinas a consecuencia de espasmos. Un ejemplo, la epilepsia. Son pacientes que no se pueden arriesgar. Ese sería como una desventaja de la prótesis parcial removible. Cuando los dientes tienden a migrar, pacientes con excelente higienental. Esta es una de las indicaciones que se debe tener para ser portador o candidato a este tipo de tratamiento. Las contraindicaciones, pacientes muy jóvenes, pacientes donde no hayan terminado la erupción dental, no se le pueden colocar porque la oclusión se va a estabilizar. Pacientes con mala higiene, de hecho, cualquier tipo de procedimiento de rehabilitación está contraindicado. O sea, el tener mala higiene no es candidato para ninguno de los tratamientos. Pacientes con enfermedad periodontal, porque obviamente esos pilares son los que van a cargar la prótesis. Pacientes inestables, pacientes con serostomía, como lo habíamos hablado, y obviamente esta es una prótesis más costosa y es más difícil que las personas puedan adquirir. Como última opción de poder sustituir dientes faltantes es el implante dental. Esta técnica es la más novedosa, la más actual, donde se han tenido resultados positivos y ha revolucionado la ontología. Vamos a dar la definición de un implante dental. Es un dispositivo de metal, normalmente es de titanio, de circonia, que se le coloca mediante una cirugía en el hueso. O sea, hacemos una perforación en el hueso y se va a arroscar este implante. Este artefacto que se coloca como si fuera un tornillo. Ajá. Y vamos a esperar el periodo de aceptación del implante. Normalmente va de dos a tres meses dependiendo de la superficie que tenga este implante. Y a los dos meses después hacemos una pequeña cirugía de descubrimiento y ya podemos utilizar ese implante, ya sea para una prótesis removible, para una prótesis fija. Va a depender de para qué lo hayamos colocado y existen diferentes tipos de diámetros, tamaños, como lo están viendo. Diferentes tipos de largos, de su estructura es diferente. Sí. Pero básicamente para eso funcionan los implantes dentales. Tenemos las indicaciones para la colocación. ¿Cuáles son las indicaciones para la colocación de los implantes dentales? Básicamente es pérdidas, puede ser de un solo diente o que tengan perdido todos los dientes. Con los implantes dentales podemos sustituirlos, podemos hacer prótesis fija, prótesis removible, ¿sí? Este, una de las indicaciones es que todos pueden ser candidatos, aunque sean hipertensos, diabéticos, pero tienen que estar sistémicamente estables. Ajá. Y obviamente como los implantes necesitan colocarse en el hueso, tiene que haber suficiente cantidad de hueso y calidad para que puedan ser anclados. Según una de las contraindicaciones son pacientes bajo tratamiento con antiresortivos. Estos medicamentos son los bifosfonatos. Estos son inhibidores del grandorrándole y del angiogénesis. Ajá. Administrados para el tratamiento de enfermedades como cáncer y osteoporosis. La osteonecrosis maxilar asociada a estos medicamentos se conoce o se define como un área expuesta al medio bucal con más de ocho semanas de permanencia en pacientes tratados con antiresortivos y sin antecedentes de radioterapia en cabeza y cuello. O sea, significa que cuando se hace una extracción dental o algún procedimiento quirúrgico, este no cicatriza y se mantiene el hueso expuesto. Entonces, cuando utilizan estos medicamentos no hay que hacer ni un procedimiento quirúrgico, ya sea la colocación de implante o hasta la extracción de un diente, ¿no? Pacientes descompensados no son candidatos. Pueden ser candidatos si llegan a los valores normales, ya sea de hipertensión o de diabetes. Obviamente pacientes con tratamiento de radioterapia en cabeza y cuello y pacientes embarazadas. Estas, hasta que no pase el proceso de su embarazo, no pueden ser, este, no se le pueden colocar estos implantes, ¿ok? Con esto estaríamos terminando este módulo. Mi nombre es Daniel Sandoval Guevara, yo soy especialista en proteccional e implantología. Entonces, nos estamos viendo. Gracias. 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 Gracias.